Los éxitos del momento, los escucha solo con el Nille Luna En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, ha decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempos de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en quedernos Por eso esperaba con la carita empapada Que llegara con rosas Mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Que aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quise así Escapando una noche de un bosquejo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo barato que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Con placer coincidir en esta vida Ahí te entregué en la mano el corazón Y en la otra excusa es que ni tú entendías Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita empapada Que llegara con rosas Mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Yo me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelve a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te quise así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!